Un día el drone en el mochi, eh ¿Dónde está mi drone? Vamos a ver Vamos a ver Me agarraje limpio Ay, no te puedo meter el drone ¿Cuál consejo? El de jugar rumer agresivo La verdad está en ese lado, tío Y directo a punto en ataque Las gafas son para la luz azul O sea, te toca holdear este drone ¿Puedes abrir aquí, eh, David? Voy, voy Vale, abierto Aquí también, si puedes Voy, voy a darme toda la vuelta Te da miedo cruzar una puerta Sí Lo tiene pegado al mute Ya le echo a Kimpyn Muerto, Echo Buenísimo, Frank Hay uno en el armarito ¿Vale? Estoy comiendo blue ¿Me cuero? Vale, voy a plantar, cúbreme Cuidado con blue Cuidado con blue Vale, me voy a plantar No, fue 4 Y a tomar Hay uno en blue Hay uno en blue, otro en la conexión Va a ser a Frank Dale blue y trasera, si puedes Cojo... Hay dos, hay uno dentro de la bomba Joder, que está aquí quieto Blue O lo veo, es que me ha dado Me está comido ¿En serio, tío? Mi arma es más rápido 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 ¿Sentarme en la silla? Claro, te puedes sentar en la tarta O en la silla Pero es una silla normal Joder, va, tío Me falta calle, bro Es una silla con un... Con un EP Apuntando hacia arriba Eso es Pues no sé qué más me da Sentarme en una tarta Entonces te tienes que comer Lo de la otra silla Ah, o sea que Donde me siente Me tengo que comer lo otro Claro Bueno, el punto G está en el culo, ¿no? Sí, realmente sí Pues ya está Buena respuesta A practicar, ¿no? No me puedo inclinar ¿Dónde atacamos adelante? ¿En dobles? Para atrás Para atrás Ah, y yo tenía que ir a la librería Eh, pues yo estoy un poco jodido Para ser rápido Pues Voy contigo, Pedro No, no te lo he quedado No te lo he quedado Me puedo ir por ahí Me puedo ir por ahí desde abajo Con peñalos La llana Por ti Yo no sé hacerlo, pero lo intento La llana Quema, quema, quema Quema, quema Hay Kapkan, eh Sí, acuérdense Mozi está ahí tumbado Y Bandit en la brecha Creo que sí Creo que hay que... Creo que hay que... Creo que hay que... No quema, no quema, se va para piano Dos en piano Uno ahí, uno en pin 4 y otro en piano Escucha, 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 escucha Frank, planta, que no hay rotación No hay rotación, planta, planta ¿Otro aquí? Que cagada, chaval Estoy holdeando solamente, ¿vale? Tengo a los dos aquí delante No tienes balas No tienes balas Creo que no se cago con Climor con Nice Gracias Mira que he aguantado, ¿eh? Vale, hay uno en Master Bedroom Ya no hay bandits Puse un cuarto de vida ¿Dónde, dónde, dónde? 25 En zona de material Juegos Juegos Muerto Toda la cabeza, vale, igual van Vámonos Vale, hay uno en Master Bedroom, que es el bandit En el abismo de Helm No, no era el abismo de Helm, ¿no? Vale, he puesto una Nomad en piano Para cortar las rotaciones Maestro tumbado, muerto Bueno Vale, se han comido la de piano Lesión, lesión, está tocado Uno abajo del main, en el pin 5 Abajo del main, está ahí quieto Vale, tenemos a uno en piano Muerto a lesión, en piano Vale, falta el bandit Plante uno en Master Bedroom, conmigo Me ha derrotado por Solarium, creo Me ha matado con un C4, pero he colocado Sí Planta, planta Sí, ya por Solarium Mira, baño, que lo otro cubra Pues plantad, yo le cubro Yo estoy cubriendo Esta bomba con la ventana doble Si podéis plantar ¿Con cuál? Con el subfusil Porque eso se me genoma Creo que se lo baño No Vale, mierda, se me ha escapado Ay, hay, hay, falla mucho Ay, 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 ahí lo veáis Vamos a chaparla, Sanji y Rob Vienen, hay gente, hay gente, hay gente Has matado a Lace, ya tendrán para romper, ¿no? Sí, has matado a Lace No están las hatches reforzadas Una sin la de main, no ¿Qué tal Sedax, tío? Yo no lo veo La main no, ya se lo han llevado No jodas Oh, mierda Sí, sí, se lo ha comandado y yo Nosotros reforzando aquí, pensando que estaba aquí dentro Te puedo decir si se trabajan Está en la esquina derecha No, se ha vuelto a subir Yo tengo a Enomad aquí delante Yo tengo a uno en la conexión de AIB En la habitación esta pequeñita ¿Se han tirado? Se ha tirado por hatch Cuidado, muere, tío, muere La vida de vida Uh, mucha gente, ¿eh? A la derecha Ya, pero no voy a piquear el estímulo Está tumbado, está tumbado en dos Vale, vale No me da la vida, no me da Aguantad, aguantad Tienes a uno en traseras, ahí atrás Vamos a acabar con esta gente Creo que en Bilboate aquí tenéis gente Hay un drone por ahí Sí, bueno, solo se escucha pisada No sé Muerto, ¿eh? ¿Veis con sedax? ¿Dónde? Vale, abajo Arriba, arriba, arriba Ha muerto arriba ¿Ha muerto arriba? Sí ¿Dónde el bridge? Está encuadrado en escaleras Adelante ya Lo matáis, ¿eh? Si lo puse ahí Está pendiente de mí Estoy en la calle Qué asco de personal En main Sí, en main Back by for blue Back and blue Back and blue Baja de gas No, 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 no Dios, hay una tumbada arriba Hay una tumbada arriba Tranquilo Tío, a ver Proga lo más seguro A tu izquierda está, ¿eh? Detrás del... A esos Creí que se había muerto ¿Veis? ¡Ah! 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 ¡Eh! Pusa el eco ¡Ah! ¡Sí, ando! ¡Venga, David! Muerto el driver Vale No, no hay carga esa, ¿no? ¿Me cures? Eh, vale Venga Dale, dale Entra, entra Dale, dale, dale Eh, bandy Muerto, muerto Vale, vale Te he refrago No pasa nada Rotación, rotación Blue, 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 blue Blue Vale, cubreme Blue Plata, plata Planta Blu Ambrose, también Aguántala, aguántala No vaya a separar No vaya a separar No vaya a separar ¿Pues situación? Hay una nómada Al lado del sedash Bajao Bajao Antes éramos O sea, hemos llegado a ser 400 300 200 Son pocos subs, ¿eh? Por main Vale, sí Hay uno en la puerta de main Vale, pero abajo, ¿no? Sí, sí ¿Me lleva la in? ¿Por dos beds? ¿Muerto in? Vale, va a entrar Va a entrar Ha entrado Ya está en la puerta de main Justo en pin 4 Muerta Muerta Muerta, Roma Está en el balcón Está en el balcón Ah, bueno Vámonos El mismo Es un láser esto, tío Toma, encima voy a juego con el mapa De locos Es el lesión de foul, David Va a entrar Un láser esto, tío ¡Vamos! Vamos a entrar Vamos a entrar En el tal Ta-ra No Tío 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 Te 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 ¡Gracias!